Dame reporte. Dame reporte. Ya está todo lo que me pediste. Ya está. ¿Están todos sanos de ese problema del estómago? ¿Cuántos fueron sanos? La Ramona, que también tenía el mismo problema. ¿Hermana? Nadie más. ¿Todo solo la hermana? Lo sustenta antes de mi Dios, ¿verdad? Solo la hermana. Sí. Ok. Bien. ¿Dónde estamos? Es Argentina, ¿correcto? Es Argentina. Bien. Te voy a dar un trabajo... Te voy a dar un trabajo grande a hacer ahora, ¿ok? Dos trabajos grandes, tú vas a hacerlo ahora, ¿ok? Número uno. Vas a conectar a todos los brujos de ahí, de la Argentina. Incluso esa región. Y a todos sus brujos hechiceros satanistas. A todos, sin excepción. Les muestra de inmediatamente a todos ellos el infierno. A todos. A todos. Y que también todos ellos se conectan también con todos los brujos hechiceros del mundo entero. Del África. A Haití. A Haití. Con todos. Todos conectados a nivel mundial. En el nombre de Jesús. Y a todos desde este momento, a todos. Que empiezan a ver el infierno. A sus compañeros gritando allá. A todos ellos. A todos satanistas brujos hechiceros. A todos también. A todos satanistas brujos hechiceros. También que queden conectados en el nombre de Jesús. También conectados todos. También de la nueva era. También a todos. A todas las personas de la nueva era. Que practican la nueva era. A todos ellos conectados a nivel mundial. Toda la nueva era. Todos. A todos también del nuevo orden mundial. También todos conectados a nivel mundial. A todo el nuevo orden mundial. A todos ellos. Todos. Todos los que están metidos con eso. A nuevo orden mundial. También a todos. Los que están con los illuminatis. Todos a nivel mundial. Todos conectados. Todos conectados. Que empiezan a ver todo el infierno. A todos los mazones. A todos. A todos. A nivel mundial. A todas las logias. A todas. A todos. Que sacrifican niños. A todos. A todos. A todos. A todos. Que se conectan. A todos. A todos. A los que adoran ídolos. Todo que se conecte. Y todo que lo vean en el infierno. En todos. En todos los idiomas. En todos los estados. En todos los países. A nivel mundial. A todo el ser. Vivo que hay en contra de Dios. También que. También que se conecten. Todos. A los demonios. Relacionados con. Con el feminismo. Relacionados. También. Con todos. Con todos ellos. Que van todos en el infierno. No. muestra el infierno. Todos. Todos los demonios que están en el infierno. Les muestran. A todas esas. Las personas. En el infierno. En el nombre de Jesús. Que vean sus compañeros ahí gritando. Que vean todos ahí gritando. Piendo auxilio. Que vean la candela. Que vean los gusanos ahí. Que sientan el calor. A todos. A todos millones. Que están viendo este momento. En el nombre de Jesús. Muestra a todos. A todos ellos. A todos. A todos ellos. que vean el infierno que sigan viendo el infierno a todos a todos a todos dos verticales arte magia todos ellos todos en el nombre de jesús a todos ellos nueva era iluminati a todos ellos que van a sus compañeros ahí quedan a sus a sus brujos hechiceros ahí que se vean como se queman también a todo lo que para todas de la derecha de la lgtb los homosexuales que vean todos ellos eso que van sus compañeros gritando ahí viendo auxilio en terror allá sientan el fuego todo se va a nivel mundial en todos los idiomas entonces y también que muestre todos a los que a los que invocaron a los demonios de destrucción que trajeron el coronavirus ese también a todos ellos con éstalos todos que se conecten todos se conecten todo el reino de las tinieblas se conectan en el nombre de jesús a nivel mundial a nivel mundial y todos que sean que empiezan a ver todos estos momentos en nombre de jesús todos ellos el infierno el infierno a todo lo que invocaron todo lo que invocaron también el sal alas a esa por la virus ese a nivel mundial en el nombre de jesús todos vean todos vean que vean que vean que vean que vean que vean que vea que sea mi que sea bien lo que le espera si sigue haciendo eso es lo que le esperan acción hacia o sea que sí que es que sigan viendo muestre muestre los colmillos allá muestre usted la boca como se lo comen todo a todos sus compañeros a nivel mundial en el muerte de jesús todo practican arte y magia a todos 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 a todos siguen mostrando el reporte del reporte que está viendo ahí que está viéndole todo también lo como están todos 2 todo tan feliz y feliz y viendo esos guata prados ok bien a todos que me escuchen todo me está escuchando porque a todos ellos todos el que no hable español que lo traduzcan a los idiomas correspondientes lenguajes correspondientes en el nombre de jesús escuchen todos ustedes es el camino que ustedes espera si ustedes siguen haciendo lo que están haciendo a todos ustedes se les puede decir si ustedes si quiero ahora todos ustedes pueden perder la vida y se quedan allá si quiero en el nombre de jesús quiero si quiero eso se hace pero a mí dios no me ha mandado quitar la vida ninguno sino darle vida en el nombre de jesucristo con los cambios que está escrito en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo ustedes o seguirá o seguir allá o seguir allá eso no están haciendo en cuanto a ustedes quieren a jesucristo todos que digan el que sí y que no en el nombre de jesús que dicen que sí todos hay alguno que dice que no que cree que hace como con el diablo con jatanás y crece para el infierno respóndeme no lo sé pero lo estás viendo a ellos ok te le hago la pregunta de nuevo para que ellos respondan y tú puedes escuchar ahí hay alguno que cree que hace con jatanás y crece el infierno enseguida si es sí que diga que sí y si quiere el infierno enseguida alguien dijo que sí que se cree que el infierno enseguida otros dijeron que es técnicamente con jesucristo en vez de su vida no, no quieren al infierno no, no no quieren ¿cómo? no quieren no quieren ok ok están todos ¿cuántos ellos hay conectados? ¿cuántos son ellos? no sé son muchos miles millones billones ¿cuántos? son millones millones ok bien ahí están ustedes todos ustedes escúcheme bien yo sé que ustedes van a aceptar a Cristo Jesús por miedo de hecho él cree que sea por amor que sea por amor él a ustedes los ama el día de la vida por ustedes en la cruz del caballo hace más de dos mil años él los ama él los ama él no cree que ustedes se pierdan usted ha hecho muchas maldades usted ha matado gente usted andan perdidos pues no quieren que se pierdan él cree que ustedes se arrepientan ¿están ustedes dispuestos a aceptar a Jesucristo ahora? como el Señor y Salvador yo los guío a todos ustedes es una oración ¿quieren todos aceptar a Jesucristo ahora? ¿qué respondieron? ¿qué respondieron? que sí ok escuchen todo repitan toda esta oración Señor Jesucristo ahorita aceptamos como nuestro Señor y Salvador te conocemos que tú viniste a la tierra a morir por nuestros pecados en la cruz del calvario y al tercer día resucitaste entre los muertos y estás sentado en la dieta de los padres estás vivo ahorita aceptamos como nuestro Dios único Dios y Salvador perdón nuestros pecados de asesinato de brujería de todas las cosas malas que hemos hecho te pidimos que no perdones hoy renunciamos a Satanás y sobre el pacto que hemos hecho con él gracias a perdonarnos Jesucristo lo aceptamos escribe nuestros nombres en el libro de la vida porque queremos pasar la eternidad contigo en los cielos Santo Espíritu de Dios entra en otro corazón en otra vida y lleno más a conocer a Jesucristo gracias a Jesús porque tu gracia hoy nos alcanzó porque si hubiéramos seguido como estamos siguiendo nos hubiera esperado el infierno en cual ahora vemos gracias a Jesús por tu misericordia hoy somos hijo tuyo te pertenecemos guíanos a toda verdad tu palabra la verdad a la Biblia las sagradas escrituras hoy nacemos de nuevo gracias por darnos esta oportunidad hoy de haber nacido de nuevo vamos a hacer toda tu voluntad lo que está escrito en la palabra de Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias hijo gracias el Espíritu Santo de Dios amén amén bien todos ustedes repitieron esta oración la repitieron si bien ustedes son hijos de Dios cristianos todo el mal que están sin ustedes ahora nunca más lo hagan aprendan la palabra de Dios la Biblia ustedes son cristianos ahora hasta ustedes les advierto ahora escuchen bien si alguno de ustedes después de usted habito al infierno de ustedes aceptaron a Cristo Jesús ahora de usted haberse arrepentido alguno de ustedes hace vuelve atrás y sigue haciendo maldades las cosas que Dios no le gusta si usted hacen brujería partícula lo que están practicando ustedes honran el nombre de Dios en este momento así y ustedes a los tres días a los tres días todos ustedes el que haga el que vuelva atrás a los tres días caerán en camas en cama con tormento y constantemente verte en el infierno en otra vez en el infierno con pesadillas con visión todo el tiempo día y noche sean ustedes castigados esto se les quita a ustedes el día que se entreguen otra vez de nuevo a Jesucristo de corazón de nuevo y si siguen haciendo otra vez más cosas así al mes será un té borrado sacado de la tierra amén a Jesucristo no quiere eso quiere que ustedes lo amen lo conozcan a él si ustedes lo conocen a él por la palabra de Dios ustedes lo van a amar a él y sus vidas van a ser transformadas ahora ahora ustedes en sus casas destruyan los altares de brujería destruyan todos los altares y serán hecho ustedes todas las cosas que se hacen ustedes antes todos destruyan los ustedes son hijos de Dios ahora nación santa tazerdote de Dios hecho está dicho está cúmplase de este momento en nombre de Jesús ya se ponen ya todos se ponen a conectar ya ya son hermanos en Cristo de Jesús hermanos en Cristo de Jesús ustedes son cristianos ahora ustedes son mis hermanos ahora si necesitan ayuda pueden buscarme pueden buscarnos en las redes sociales Cristo libera internacional estamos para todos de ayudarlos no tengan miedo Jesucristo están con ustedes ahora amén felicidades ya se pueden conectar todos ustedes y hacer el bien gloria a Dios ok ya todos se conectaron ya ay Dios mío ay Dios mío ok ya todos se conectaron dame respuesta ya todos se desconectaron correcto sí dame que cuando te estaba dando órdenes a ellos hablando con ellos dame sus dame tú que estaba viendo como estaban ellos estaban arrepentidos lo que habían hecho dame lo que habían hecho dame todos arrepentidos sí 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 ahí estaban todos 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 los idiomas correcto están conectados de todos los idiomas correcto muy bien cuéntame ahora tú tú que sabes de coronavirus ahí en Argentina tú que sabes tú tú que sabes que no les no les hacen nada porque se ora mucho en este país en este país hay muchos creyentes no 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 junta mucho ahora ahora no mucho aquí este país que ahora se crea mucho por eso no podemos hacer nuestro trabajo como quisiéramos ya esa es la solución a todo eso con cristo de su sí ya está prohibido usted atacar a los cristianos correcto sí ya ok ya ese plan quedó abortado tú sabes sí ese plan de coronavirus que había abortado sí a nivel mundial no tú sabes o no sí ¿cómo lo sabes tú? porque lo sé porque lo sé sí ya todos saben ya todos saben ya todos saben ¿no? sí ya ok ¿tienes algo tú que decir antes de enviarte a esta mujer? no tengo nada más para decir no tengo nada más para decir no es fuerte no podemos encontrar esto no podemos no podemos no podemos usted usted intentaba hacer algo allá en Argentina o en el mundo entero contra este ministerio sí 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 pero no se puede no se puede no se puede no sé por qué pero no se puede no se puede ni se debe ni se debe no se debe no se debe no se debe no se debe a 6 última hora antes de vayas comunícate con los que están atacando mucho a nueva york que para la muerte esa esa muerte aproximando para el jazz rato no corra virus y también también ecuador son los países todos los estados pero justamente esos países es aparte que sean de los hospitales de las casas la muerte en el nombre de jesús para todo el mundo talia españa que salen de los hospitales de las casas en nombre de jesús y también de gloria corrales bajardo que al libre número de suerte mujer gloria no 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 Ya está hecho. Está. Muy bien. Lo que ha sucedido aquí lo puede sustentar dentro de mi Dios, que es la verdad, que todo ha sido real, que todo es verdad, que esto ha hecho. Sí. Ok. Bien, conclusión, esta mujer que os sana todo ese estómago, ¿correcto? Nunca más va a tener problemas en el estómago, ¿correcto? Sí, así es. Ok, esto ha sido todo el mundo. Esposo, volve todo, ¿correcto? Todo. Sí, así es. Muy bien. Ya te crees ir, ya. Pues así, ¿no? Sí. Recuerde lo que tengas ahí, ¿ok? En el nombre de Jesucristo, eres enviado de inmediato para el abismo, con cadena ya, una jaula, con candado y llave, y el nombre de Jesús, nunca sale de allá. Se acabó todo, ahora en el nombre de Jesús. En su reino todo, como siempre. Desterrados a familia, en el nombre de Jesús. La libertad, la sanidad. En tu nombre, Jesús Cristo. El peredicto es inocente, no culpable. Señor, y todas las ataduras que han colocado, fue quitado todo, quitada ya, Jesús Cristo. Gracias, Jesús. Además, mi Dios, millones se convirtieron a ti, Jesús. Millones se convirtieron a ti, Jesús. Victoria, Señor. Victoria en tu presencia, en tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Todo se acabó. Era libre, dije, Dios, sana. Unidad, libertad. Gloria a Dios, hermana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Amén, el rey, nuestro rey. Al rey, de reyes, de los señores. Amén. Amén. Así es. Toda la gloria sea para Él. Toda la gloria. La palabra gloria fue creada por Él y para Él. Pero no se hiciera la gloria para Él y para Él. Cuente, hermana, su experiencia, hermana. ¿Cómo se siente ahora? Y me siento relajada. Me siento, me siento como que si un peso se me hubiese salido de encima, como que algo que me pesaba y ya no lo tengo más. Me siento libre. Amén. Libre. Todo sacó, hermano. Gracias a Jesús sacó todo. Ya fue en su estómago. Hermano, usted duraba años con ese problema, ¿no? Sí, muchos años tuve este problema. Muchísimos años. Sí, ya no sabía qué hacer porque los médicos ya no sabían qué hacer conmigo. No había remedio que me haga bien. Así que, por eso decidí. Cuando empecé a ver sus videos por YouTube, yo dije, no, yo quiero ser libre. Quiero ser libre realmente. Porque me daba cuenta que no era algo físico, sino espiritual. Y bueno, da la casualidad que mi hermana tiene el mismo problema. Mi mamá lo tenía. Mi mamá ya falleció. Mi abuela también tuvieron el mismo problema. Este, entonces yo me di cuenta que era algo que había que cortar. Así es. Así es. Así es. Así es. Hermana, y ahora que cuento la experiencia que tuve ahora con el asunto de, con los brujos hechiceros que yo diría orden ahí. ¿Usted vio algo? ¿Sentió algo? Sí, yo hace rato que yo congregaba en una iglesia y el pastor ahí me decía también que estaban haciendo brujerías. Y sí, realmente había momentos que la pasaba muy mal y yo no sabía por qué. Me agarraban dolor fuerte de cabeza, de la nuca. Ya, sí pudería. Sí, me pregunta, sí, con relación ahora a lo que pasó ahora, que se conectaron todos sus brujos hechiceros, todos esos que se conectaron. Entonces, ¿vió algo usted? ¿Se acuerda de esa parte? Y no, casi no, no, no recuerdo esa parte. No. ¿No se acuerda de que, de que se ordenó en el amor de Jesús que todos los brujos hechiceros de esa región del mundo entero se conectaran? Todo lo que es Illuminati, todo lo que es Nueva Era, todo lo que es eso se conectaron. ¿Y le mostraban en el infierno? ¿Tú no se acuerdan de eso? Me acuerdo, pero muy poco. O sea, me acuerdo así como que los veía, pero no, no muy bien. Era una cosa así como borrosa, como, no, 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 no exactamente los veía. ¿Veía algo borroso? Sí. ¿Ok? ¿Usted no se acuerda que yo le dije a ellos que hicieron la borracha de fe y todo, no? ¿No se acuerda de usted? ¿Cómo? ¿Usted no se acuerda que yo le dije a ellos que hicieron la borracha de fe? ¿Qué? ¿Quién viene? ¿No se acuerda nada así, nada, nada? O sea, no se acuerda casi nada de ustedes, ¿o no? No. ¿No se acuerda? No, no. Bueno, usted ahorita va a ver, como todo aquí en vivo, usted ahorita va a ver entonces esta celebración para que usted le vea algo que recuerde a todo lo que pasó ahí. Para que le dé la corria más escrito de Jesús, que hermana, ¿ok? Amén. Amén, así es. Bueno, diga, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, gracias. Gracias por... Gracias a Jesucristo, una serenidiosa. Hermana, millones... Y a usted también. Millones, millones se convirtieron a Cristo, hermanos, millones se convirtieron a Cristo ahora aquí. Amén. Millones. Gracias a usted también, pastor, por atenderme así tan rápido. La verdad que le agradezco muchísimo. Hum, tranquilo, tranquilo. Que Dios lo bendiga, él lo siga usando en todo este ministerio tan precioso que ha hecho. Entonces sí, mantenga mejoración. Y ahora sí, hermano, ¿ahora sí a estudiar o qué? A estudiar. Sí. Ahora tengo que estudiar. Sí, sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y estamos guerreros ahí, más guerreros. Sí, 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 sí. Bueno, hermano. Radio, hermano, este video va a colocarlo en la clase de nivel intermedio. Está buena celebración. Bueno. Bueno. Yo lo bendiga, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Salud, hermano. A todos ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salud, hermana. Hermano. Salud, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. licence. Amén. Amén.